Don Beltrán, ¿qué opina usted de esta noticia donde deja un poco descolocado a la población en el sentido que ven que su jefe del Estado está secuestrado por el jefe de gobierno y de hecho en muchos casos está tomando parte de las competencias del jefe del Estado sobre todo por el hecho de actuar contra su propio padre? Bueno, lo que estoy viendo yo es que lo de jefe de Estado digamos que es simbólico si me permite la expresión, porque tenemos una monarquía parlamentaria realmente el rey aquí ni pinta ni corta, o sea, está ahí como una especie de, yo no sé, o sea yo tengo una idea de la monarquía que mejor no la explico porque si no a lo mejor no se le ocurre Es el jefe de las fuerzas armadas Es el jefe, es el que tiene más poder en este país realmente es el rey El que firma las leyes Sí, pero no puede negarse a firmar Sánchez le puede proponer mañana Podría negarse Lo que pasa es que no se va a negar Debería negarse, pero nunca se niega ¿Cómo podemos...? Por ejemplo, los indultos se podría haber negado Podríamos negar los indultos O podríamos negar el nombramiento de Pablo Porque eso son competencias de su majestad Como vicepresidente del gobierno, un señor que está empeñado en acabar con él O sea, son tantas y tantas cosas Yo tengo una idea, como bien le decía antes, yo tengo una idea de la monarquía que yo vengo de una tribu donde he vivido... A ver, ¿cómo son los monarcas de su tribu? O sea, es que si le dicen a mis padres que él es natal, mi padre dice cortarle las manos, le cortan las manos O sea, aquí el rey ni pinta ni nada, o sea, tenemos un rey que... O sea, su padre es el rey de una tribu Claro, o sea, yo vengo de una familia... ¿Y cómo aplica la ley a ella? Yo vengo de una familia del reino de mi tribu donde mi padre decidía, mi padre decía tú tienes que abandonar el pueblo porque has hecho eso tienes que estar fuera del pueblo en dos minutos y recogía lo que podías en dos minutos Pero aquí tenemos un rey que no sé exactamente o sea, yo soy monáctico o sea, a mí el rey de España me parece... O sea, según usted, su padre le tendría que dar una masterclass a Felipe VI Desde mi punto de vista, con todo mi respeto, tiene totalmente alejado, abandonado a su padre O sea, ¿por qué ha salido el rey de España? ¿Por qué se va el rey? Estamos hablando del señor que ha devuelto, que ha dado a España la libertad que ha permitido que panfletos como Pablo Iglesias lleguen a ser vicepresidentes de esta nación la democracia, que la gente pueda votar que sin ministerio y en condición femenina de no sé qué ¿Por qué? Porque este señor, anciano, que todo el mundo desprecia decidió dar libertad y democracia a esta nación y hoy parece... o sea, pinta menos que el afilador de mi barrio O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un rey o estamos hablando de otra cosa? Es rey de este país, ha dado democracia a este país Ha permitido que... O sea, tendría que dar un golpe encima de la mesa Debería decir, me cago en la leche, ya está bien, ya está bien Como hizo, por ejemplo, en el golpe de Estado Sí, sí, pero él no ha tenido, yo lo lamento, pero no ha tenido el apoyo de su hijo A mí, verá, yo necesitaba ver el apoyo de su hijo para arroparlo y tenerlo con él Pero que haría la sensación de que su hijo como que le ha dejado un poco en plan No sé, es la sensación que he tenido Corregidme si no es así, pero... No, no, usted dice su opinión ya Pero hablando de la... Hablando de la...